Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGT en Español. Un saludo cordial desde Beijing, soy Jia Jia Bin. Nos encontramos en la temporada de la fiesta más importante de China. En esta fiesta de la primavera desde aquí, les deseamos mucha prosperidad y buena suerte en el año de tragón. Como dice un verso chino, las fiestas hacen que uno extrañe y valore aún más a su familia. Así que una gran reunión familiar es la tradición indispensable para la celebración de esta fiesta. Sin embargo, no podemos olvidar de aquellos que deben trabajar en estas fiestas, en estas fechas, como el personal médico, de transporte, de limpieza y tantos otros que con su dedicación garantizan el buen funcionamiento de la sociedad. Yo también tengo a algunos amigos y colegas que se encuentran en otros países para traernos los reportajes de primera mano. Sí, se trata de los corresponsales extranjeros. En el programa de hoy, tenemos el gran placer de contar con la presencia en nuestro programa 3 de nuestros corresponsales en América Latina. De esta forma, nos acompañaremos en esta fecha tan especial, escuchando sus historias. Bueno, hola, queridos colegas. ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro programa en esta fiesta especial. ¡Feliz fiesta de la primavera! ¡Feliz año nuevo, China! ¡Feliz año nuevo! Bueno, yo creo que, imagino que no es como en China podemos experimentar el ambiente, la atmósfera festiva. Pero ahí, en sus respectivos países, es un poco más difícil sentir esta sensación, ¿verdad? ¡Feliz año nuevo, China! Hola, Jan-Bien. Hola a todos. Ahora estoy en San Paolo, Brasil. ¡Feliz año nuevo, China! Creo que, como usted mencionó, como periodistas, todos deberían tener mucho trabajo en este momento especial. Aquí en San Paolo hay más de 300.000 chinos, por lo que aquí somos muy ricos en comida china, supermercados y productos chinos. También podemos encontrar una variedad de platos clásicos del sur y del norte de China. Entonces, yo creo que tengo mucha suerte de que yo puedo tener la oportunidad de probarlos con mis amigos y colegas después de terminar todos mis trabajos. ¡Ah, qué bueno, qué bueno! ¿Y Chen Jing? ¿Cómo pasa esta fiesta? Hola a todos. Ahora mismo estoy en Buenos Aires, Argentina. Y como está en el hemisferio sur, estamos en verano. Es también mi primera vez que celebro el Año Nuevo Chino en verano. En Nochevieja me reuní con algunos amigos para hacer dumplings, empanadas chinas y cenar juntos. Mi marido también vino a visitarme desde China. Como todos sabemos, para las personas chinas, el Año Nuevo Chino es un momento de reunión familiar. Así es. También toda mi familia también se vestimos en rojo y que representa en China la buena suerte. Y desharemos un año nuevo lleno de éxito y fortuna. Así es, así es. Además, yo creo que es un poco extraño pasar una fiesta de la primavera en un verano. Bueno, y Xiang Cheng, ¿cómo está? Cuéntanos un poco sobre tus experiencias de pasar la fiesta de la primavera. Ha pasado muchos años ahí fuera de China, ¿no? Hola, Jachapín. Un saludo para todos. Justamente sí, estoy ahora en Centroamérica, en la ciudad de Managua, capital de Nicaragua. He pasado como siete años aquí en esta región. Soy corpónsar en Buenos Aires, pero estos años estoy recorriendo principalmente por el ismo centroamericano. Bueno, Managua es una ciudad con mucho paisaje natural, muy lindo, pero acá la comunidad china también tiene mucha presencia. Acá tenemos muchos restaurantes muy auténticos de la comunidad china. Y ahí ellos suelen organizar unas fiestas, unas celebraciones con muchos elementos tradicionales del Año Nuevo Chino, como la danza de dragón y león, como poner linternas rojas en las habitaciones para destacar la alegría de este Año Nuevo Chino. Es una fiesta tan importante para la cultura tradicional de China. Bueno, como dije antes, soy corpónsar en Buenos Aires. En Buenos Aires nunca nos falta la alegría del Año Nuevo Chino, porque ahí tenemos un barrio chino que es uno de los barrios chinos más importantes, más grandes de toda la región latinoamericana. Y ahí en el submercado chino hay muchos productos y muchas mercancías para el Año Nuevo Chino. Y ahí podemos pasar a hacer compras y adornar nuestra propia casa para dar la bienvenida a esta fiesta tan importante. Ah, me alegro, me alegro de escuchar que ahí también puede experimentar muchos elementos de esta fiesta. Ahora ustedes ya todos han pasado un periodo de tiempo largo o corto en el extranjero como corresponsal. Quería saber en qué se diferencia la vida de un corresponsal en un país extranjero, en comparación con el trabajo y vida en China o dentro de nuestro país. Tianjin. Coordinando entrevistas, contactando a los invitados y organizando mi horario de trabajo. Para mí es una experiencia completamente nueva. Sí, así es. Una forma de trabajo totalmente diferente. Para uno puede ser un reto, una nueva experiencia, pero yo creo que no debe haber ningún problema para ti, para usted que es tan hábil de comunicarse con la gente. Sí. Bueno, y... Sí. Sí. Y, Shichan, ¿qué piensa? Que yo sepa, ya tenía dos oportunidades de trabajar en el extranjero, ¿no? Sí, Shichan, creo que, en mi opinión, creo que tiene un desafío mayor de trabajar como periodista en el extranjero que trabajar en China. Porque, generalmente, se necesita mucho tiempo para conocer la situación local y acercarse a la sociedad local. Tiene que aprender español o portugués para facilitar la comunicación con la gente local. Y, por otra parte, además de todo esto, también hay una tarea muy importante que es que tiene que trabajar mucho en el intercambio cultural. Eso necesita muchos conocimientos sobre China. No solamente de la cultura milenaria, sino también de China con la Bolaña. Entonces, creo que no es muy difícil trabajar como periodista en el extranjero, especialmente en América Latina. Así es. Shichan lleva un largo tiempo ahí afuera, primero en Argentina y ahora en Nicaragua. ¿Qué nos puede contar de esta experiencia? ¿Hay algunos cambios durante este periodo? Sí. Empecé mi trabajo como responsable en Buenos Aires en diciembre de 2016. Entonces, ha sido más de siete años hasta este momento. Aparte de peso personal, he crecido también de un novato a un periodista con mucha experiencia. Este trabajo me ha permitido recorrer y conocer muchos países de esta región latinoamericana. Reconocí, si no mal recuerdo, unos 13 países de la región. Es una experiencia incompatible que me ha enriquecido los conocimientos de la cultura, de la gente, de la historia y de la naturaleza, de la región. Fomentado también el rendimiento de este continente que me ha facilitado el trabajo como periodista que pide mucha comunicación con la gente de diferentes países y culturas. Bueno, para los chinos tengo que decir que en este momento estamos recibiendo la llegada del nuevo año y siempre es una costumbre repasar lo que ha pasado a lo largo del último año. Entonces, me gustaría escuchar, ha habido algunas cosas, algunos acontecimientos o algunas experiencias muy impresionantes, muy inolvidables para cada uno de ustedes a lo largo del año anterior. La experiencia más memorable tuvo lugar en agosto del año pasado cuando terminé mi trabajo en la sala de redacción en Beijing y me convertí en corresponsal, en una corresponsal en otro lado del mundo, Argentina, fue mi nueva aventura. Ya que antes de esto, nunca había vivido ni trabajado en el extranjero a lo largo plazo. Desde hoy, te voy a decir que me siento orgullosa de mí misma y con más valor y determinación que nunca. Un abrazo para ti. Bueno, Zhixian, ¿qué nos puedes contar? El año pasado fue testigo de muchos momentos importantes para América Latina y China. Quiero compartir con ustedes el establecimiento de la oficina de corresponsalía de SMG en Tegucigalpa de Honduras. De hecho, en marzo, en el final de marzo, nuestros colegas comenzaron a hacer los preparativos de establecer esta oficina. Tan pronto como China y Honduras establecieron relaciones diplomáticas. Y el viaje de Brasil a Honduras fue muy largo y no fue tan difícil para llegar. Pero para mí me gustaría mucho conocer un país nuevo después de trabajar tantos años en América Latina. Especialmente un país que acaba de tener este vínculo especial con China. Recuerdo que después de llegar a Honduras, fuimos directamente al Palacio Presidencial, donde se realizó la inauguración de la oficina. Al evento, asistieron muchos representantes de alto nivel de todos los sectores sociales de Honduras. Fue un momento muy importante, no solamente para SMG, también para mí propia. En ese momento me sentí muy orgullosa. Sí, claro, muy orgullosa. Y hay que decir que en estos últimos años en América Latina, ustedes tenían la oportunidad de ser testigos de muchos momentos históricos en las relaciones entre China y algunos países latioamericanos, sobre todo los países centroamericanos. Eso es muy impresionante. ¿Y Shang-Chan, qué nos puede contar? Sí, yo también quería compartir como una experiencia que tengo compartida con mi amiga Zhu Qian, porque fui uno de los primeros periodistas chinos en pisar la tierra hondureña junto con Zhu Qian. Pero mi trabajo era más como periodístico. Y a través de las entrevistas con muchos funcionarios, expertos y amigos de todo el terreno de este país, hondureño centroamericano, yo vi como, me dio una sensación de que ya nos habían conocido bien con la presencia fuerte en este país, presencia china. Y vi muchas marcas chinas en los supermercados hondureños, pero me parece también, todavía les falta mucho conocer la moderna china, que es mi responsabilidad presentarle la modernización de China. Cada uno de ustedes nos han compartido las experiencias más impresionantes a lo largo del último año. Y tanto Zhu Qian como Shang-Chan ha mencionado Honduras. Sin duda es un conocimiento importante. Pero imagino que en cada uno de los países donde residen ustedes, también debe haber algunos acontecimientos muy importantes, muy impresionantes. Entonces, Tianjin, ¿qué nos puede contar de lo que ha pasado en Argentina, donde trabaja y reside? Como llegué a Buenos Aires en agosto, para mí los últimos cuatro meses del año 2023 fueron dominados por las elecciones presidenciales de Argentina. El resultado realmente determina el futuro del país durante los próximos cuatro años, e incluso más tiempo, y tuvieron un impacto desde el destino de todos los argentinos. Han pasado casi un poco más de 50 días desde que el nuevo presidente asumió su cargo. Y aún como una extranjera, ya he sentido cambios significativos. Realmente la elección de Argentina ha captado gran atención, no solo en este país, no solo en este continente, sino también en todo el mundo. En China, mucha gente también ha prestado atención. Muchos investigadores también se dedican a la investigación, al seguimiento de este acontecimiento. Y Zhu Qian, ¿qué nos puede contar de lo que ha pasado en Brasil? Yo creo que en el año 2023 en Brasil han ocurrido muchos acontecimientos con influencia nacional e internacional, pero quiero hablar de la cumbre del Amazonas celebrada en Belén, una ciudad en el noreste de Brasil en agosto pasado. Esta cumbre fue organizada por Brasil y todos los países amazónicos, tales como Perú, Colombia, Venezuela, entre otros, enviaron a representantes a participar. Llegó a un consenso muy importante de trabajar conjuntamente en los sectores de protección conjunta de la Amazonia y trabajar para combatir el cambio climático. Si estar en América Latina puede entender el papel de la Amazonia para esta zona y sentirse la importancia y la urgencia de la protección de la Amazonia, porque el cambio climático está afectando a todos los países a todos los días. Sí, claro. Y Xiang Cheng, ¿hay algunos acontecimientos que le han impresionado a lo largo del último año en su país? Bueno, Serapin, en cuestión del segundo aniversario de reestablecimiento de relaciones diplomáticas entre la República Popular, China y la República de Incaragua, los dos líderes mantuvieron como una conversación telefónica y reconocieron plenamente los positivos avances roclados en ámbitos como la confianza mutua política, la cooperación plática y solidaria en las diversas áreas y la colaboración en los foros multilaterales durante los últimos dos años desde el reestablecimiento de las relaciones diplomáticas. Y también, como dije en la pregunta anterior, los dos países firmaron un tratado de libre comercio en agosto pasado, que entró en vigor desde el primero de enero de este año, porque Nicaragua es un país con muchos recursos naturales y tiene mucha potencia en la exportación al mercado chino. Y otro ejemplo es que a este país le importa mucho este mercado oriental. Lo que podemos sentir es su participación activa en la exposición internacional de importaciones de Shanghai, de China. Y el año pasado también el gobierno nicaragüense mandó una delegación oficial a esta fera tan importante, presentando el café, el langostino y otros productos importantes desde países de la región centroamericana. Y creo que con la entrada en vigor del tratado de libre comercio, el flujo de productos de los dos países va a como entrar en una fase nueva. Así es, así es. Yo creo que anteriormente durante nuestra conversación algunos de ustedes han mencionado que como periodista, como corresponsal en el extranjero, la misión no es solamente reportar las noticias, sino también conocer la cultura local, tener comunicaciones con la gente local y también contribuir para el intercambio y el conocimiento mutuo entre dos pueblos, entre dos culturas. Según sus experiencias, según sus experiencias de contactar con la gente local, en su opinión, ¿cómo ven ellos China? ¿Cómo ven la cultura de este país lejano, oriental? ¿Quién tiene? A sus ojos, los chinos se destacan por ser trabajadores inteligentes y adinerados. Esta es la impresión que China ha dejado en ellos en los extranjeros, ya que China se ha convertido en una de las mayores economías mundiales. China se ha convertido en el segundo socio comercial de Argentina, el principal mercado de exportación agrícola y el tercer país en términos de inversión. La contribución de China a Argentina en su desarrollo económico es altamente reconocida por la población local. En cuanto a la cultura, Argentina es el país más alejado de China en el mundo. Las tradiciones y costumbres nacionales son muy diferentes. Para ellos, la cultura china es una antigua civilización oriental llena de misterio. Los adjetivos que suelen utilizar son grandes, hermosas y misteriosas. Sin embargo, en los últimos años, con la difusión global de la cultura china, las costumbres y la cultura china son cada vez más familiares y reconocidas por personas de todo el mundo. Por ejemplo, este año se realizarán casi 10 celebraciones diferentes en Buenos Aires para el Año Nuevo Chino. Bueno, Brasil. Brasil, recordamos que el año pasado el presidente Lula visitó China y ha expresado su voluntad de fomentar aún más las cooperaciones, profundizar aún más esta relación. Pero en el nivel social, la gente, los brasileños, tienen una visión igual de profundizar las relaciones con China. ¿Cómo ven este país asiático? De hecho, como usted ha mencionado, yo creo que estos dos países, Brasil y China, son muy cercas ahora. Y también creo que la impresión general de los latinoamericanos, especialmente de los brasileños, sobre China está cambiando, está mejorando. En la actualidad, cuando se trata de China, la impresión de los brasileños no se limite solo a los logros del país en la construcción de infraestructura y en la importación y exportación de los productos, de los commodities. Al mismo tiempo, han notado muchos, los numerosos avances de China en ciencia y tecnología, tal vez como la industria aeroespacial, los vehículos de nuevas energías, la generación de energía eólica, entre otras. Yo creo que podemos imaginar a un brasileño conduciendo un vehículo de nueva energía fabricado de China en San Pablo y un otro brasileño ya puede, en el noroeste del país, está utilizando la electricidad limpia y parada de parques eólicos construidos de la empresa china. Yo creo que sí, los dos países son muy cercas ahora. Y la impresión de la cultura china ya no se limite al Kung Fu, a las danzas de dragón y león. Y los jóvenes brasileños ahora también adoran mucho las series de televisión chinas y también algunos influencers chinos tienen muchos seguidores brasileños. Ahora los brasileños ya tienen una impresión cada vez más ricas y diversas sobre China. Qué bueno, qué bueno. Yo creo que usted ha mencionado una cosa muy importante. Las cooperaciones a nivel empresarial deben beneficiar realmente a la gente común y corriente. Esto puede hacer que la gente se siente mejor con el desarrollo de las relaciones. Y Nicaragua no tiene una relación diplomática tan larga como los otros dos países. Pero la gente de ahí está satisfecha por las cooperaciones entre los dos países y les gusta conocer China. Claro. Es un sondeo que emitió recién por una consultora de este país en Nicaragua. La mayor parte de la gente nicaragüense está satisfecha y tiene mucha expectativa para la cooperación entre China y Nicaragua. También tuve la oportunidad de hacer las entrevistas a muchos funcionarios nicaragüenses y ellos también me expresaron su satisfacción con el avance de la cooperación con China. Muchos proyectos están en camino y muchos proyectos han empezado la construcción como la vivienda social para los más necesitados y de la sociedad y también la construcción de un nuevo aeropuerto internacional cerca de Managua y también muchos proyectos importantes de infraestructura para mejorar el desarrollo como comentario el desarrollo social y económico de este país centroamericano y también yo pude recorrer unas plantas de nueva energía de energía limpia y también me dio una impresión muy profunda y me parece que tenemos mucha potencial en la cooperación en este ámbito de la energía limpia y me parece que para los nidruenses China como ya tiene una imagen muy positiva me parece que China como es un monstruo de infraestructura tiene muchos éxitos en la construcción de este país oriental entonces también eso es una de las razones tiene mucha fe avanzar en la cooperación infraestructurera con China así es así es bueno ahora ya estamos en el nuevo año en el año de Tragón y vamos a pensar lo que va a pasar en el nuevo año ¿qué acontecimiento genera mayor expectativa o merece especial atención en el país donde estáis? y también quería saber personalmente ¿qué expectativas tiene para el nuevo año? sí en 2024 habrá muchos eventos muy importantes en Brasil por ejemplo todos sabemos que en agosto de este año China y Brasil se repararán el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas y también en noviembre el río de janeiro será el anfitrión de la cumbre de G20 estos eventos definitivamente atrean la atención de China Brasil y toda la comunidad internacional tenemos una gran expectativa que ambos países puedan estrechar el vínculo y yo puedo y a mi propia yo espero que yo puedo tener la oportunidad de participar en los trabajos del grupo de medios de China vinculado a estos eventos muy importantes a trabajar más los dos pueblos pueden tener una amistad cada vez más cada vez profunda así es en la segunda mitad en noviembre de este año va a haber dos asuntos muy importantes de peso internacional como la cumbre de APEC y la cumbre de G20 APEC en Perú y G20 en Brasil y para hacer dos acontecimientos importantes para ambas partes y yo pude como hacer una transmisión en vivo en víspera del año nuevo de 2024 en el proyecto de Puerto Changgai cerca de Perú es un puerto como simbólico en los éxitos de la cooperación y la estructura entre China y Perú y va a ser un puerto más importante para el flujo de productos y la importación y la exportación entre América Latina y el mundo y este año en el próximo vamos a dar la bienvenida al primer aniversario de relaciones diplomáticas entre China y Honduras y según me comentaron los dos países también van a como tener muchas celebraciones y va a haber una serie de actividades en la celebración de este histórico y yo personalmente yo quería que este año 2024 que todo el mundo que esté en paz y es como un tema como un deseo de todo el mundo y ojalá que conflicto ético en el mundo se termine y todos nosotros podemos volver a disfrutar de la vida personalmente lo que más espero es que sin importar las experiencias a las que me enfrente mi corazón que esté en paz también creo que lo que creo que creo que lo que pasa es lo mejor y espero poder encontrar algo positivo de todo esto y deseo que a todas las personas del mundo que también encuentre encuentren regalos en sus vidas así es así es sin duda en el año de dragón todos nosotros vamos a tener muchas misiones pero en este momento festivo sea donde sea espero que todos nosotros podamos experimentar el ambiente de alegría de reunión y de la fiesta de la primavera muchas gracias y espero que en adelante podamos escuchar que nos comparten más cosas interesantes de lo que ven en sus respectivos países porque esto también fomenta el conocimiento mutuo entre diferentes culturas muchas gracias y feliz año de dragón feliz año nuevo y así concluimos esta emisión de diálogo de cgt en español gracias por sinosados y feliz fiesta del año de dragón hasta la próxima de la próxima de la próxima CC por Antarctica Films Argentina